¿Qué tal? Bienvenidos al tema número 4. Liderazgo distribuido. El tema de hoy, el cual cambia su influencia desde la cúspide jerárquica organizacional hacia los equipos de trabajo y hacia los docentes. Se suelen caracterizar las prácticas de liderazgo distribuido como una forma de liderazgo colectivo, en la que los docentes desarrollan conocimiento y capacidades a través de su trabajo conjunto. Este tipo de liderazgo trata de salvar el dualismo entre seguidores y las imágenes de superioridad y subordinación a él asociadas. En esta visión distribuida, se da por sabido que el liderazgo viene desde cualquier punto desde dentro de la organización, y que más que estar vinculado a un estatus, tiene que ver con la dinámica de trabajo que los grupos e individuos desplieguen en un contexto organizacional. Las teorías que fundamentan este liderazgo son las siguientes. Teoría de la cognición distribuida, desarrollada por Hutchins en los años 80, está centrada en la manera como el conocimiento es transmitido entre los actores de un sistema y como la información necesaria para cooperar es propagada a través del mismo, por estado de representación y artefactos. Los medios por los cuales se propaga corresponden a representaciones internas y externas. Teoría de la actividad, plantea el desarrollo de sistemas de aprendizaje colaborativo o de trabajo en grupo en general, al tener que identificar diversos aspectos que definen la naturaleza del problema a resolver. Ahora veremos los elementos del liderazgo distributivo. Resalta el liderazgo como una propiedad emergente del grupo o red de individuos interactuando. Bajo esta premisa, el personal de la organización logra el trabajo conjunto, aprovechando sus fortalezas y la iniciativa grupal e individual, de tal forma que se potencializa el resultado. Sinergia Sugiere abrir las barreras del liderazgo. Cualquier empleado tiene algo importante que contribuya al logro de la administración institucional. Afirma que las distintas especialidades están distribuidas entre muchos, no entre pocos. Las potencialidades de los empleados deben ser vistas desde una perspectiva clara y abierta, dejando atrás los prejuicios educacionales y sociales. En cuanto a las características de ese tipo de liderazgo, tenemos que son de tipo conceptual y de relaciones humanas. Conceptual Desarrolla una visión que es ampliamente compartida por la institución, establece el consenso en los objetivos y las prioridades de la institución, tiene expectativas de una excelente actuación y presta apoyo individual. De relaciones humanas Presta estímulo intelectual, ofrece modelos de buen ejercicio profesional, distribuye la responsabilidad y comparte la autoridad del liderazgo. Administrativas Concede a los profesores, individuales y grupos autonomía en sus decisiones, fortalece la cultura institucional y favorece el trabajo en colaboración. Técnicas En tabla comunicación directa y frecuente, comparte la autoridad y la responsabilidad, y utiliza símbolos y rituales para expresar los valores culturales. Algunas de las ventajas del liderazgo distribuido aplicados a la educación superior son Se comparte el liderazgo con la comunidad, involucrando a todos los miembros en el funcionamiento y en los resultados. Aprovechan las habilidades de los otros en una causa común y en que el liderazgo se manifiesta a todos los niveles. Este modelo de dirección supone cambiar el papel del director de ser un gestor burocrático por un agente de cambio, que pueda dinamizar las capacidades de los miembros de la comunidad para lograr un objetivo común, mediante la distribución del ejercicio del liderazgo y de la capacidad de toma de decisiones y de resolución de problemas de una forma más democrática. Los directivos facilitan e impulsan el desarrollo profesional, creando una visión compartida de la institución que supone romper con el aislamiento y el individualismo de las prácticas docentes, apoyando que la comunidad se mueva en torno a dicha visión. Por tanto, el liderazgo distribuido facilita a todos realizar el trabajo de forma más eficiente y destacada. Con él, se fortalece a individuos ya destacados. El director bajo el enfoque del liderazgo distribuido tiene como una de sus tareas desarrollar y fomentar la propia capacidad de liderazgo en los miembros de la comunidad educativa, con base en una misión compartida. Se estimula el desarrollo personal y con esto se impacta en la motivación. Aspecto que en una institución de educación superior permite el ejercicio del liderazgo en áreas académicas en que la toma de decisiones, la coordinación de equipos de trabajo y el apoyo de la comunidad escolar aquí son importantes. En cuanto a sus desventajas de aplicación tenemos, primero, problemas en mantener la responsabilidad. Cuando hay varios líderes, es difícil quién se responsabilice. Segundo, ralentiza el proceso de toma de decisiones. Se da espacio a múltiples voces. Entonces, toma tiempo tomar la opinión de cada uno. Tercero, genera nivel de incertidumbre. Cuarto, requiere que los líderes tengan experiencia específica. Quienes asuman el rol deben conocer bien las funciones. Quinto, pueden generarse discusiones. Como reflexión final acerca del liderazgo distributivo y las instituciones de educación superior, tenemos que los estudios sobre liderazgo han ido evolucionando debido a que se ha generado una mayor comprensión de los aspectos que llegan a tener una influencia en el ejercicio del mismo. Y también las exigencias para las instituciones son cada vez mayores. Y de esa forma se ha pasado de una comprensión del liderazgo basado en los rasgos que definen a un líder hacia la descripción de nuevos escenarios, que permiten identificar a un grupo con una meta común y democratizar el liderazgo en los diferentes ámbitos de una organización para involucrar a los diferentes miembros en los resultados del grupo. Las instituciones de educación superior presentan diferencias sustanciales con relación a las instituciones educativas de otros niveles. Un alto grado de especialización del personal académico. Una orientación a la formación de profesionales de diversas áreas. Desarrollo de actividades de docencia. Vinculación, investigación y desarrollo tecnológico. Y aunado a esto, están inmersas en un contexto dinámico que requiere adaptación a los cambios que se suscitan en los ámbitos internacionales y locales. Por tanto, una propuesta como el liderazgo distribuido, en que el líder comparte la responsabilidad de la dirección con las diferentes áreas, democratizando la participación de los miembros de la comunidad en la toma de decisiones y promoviendo una visión compartida de metas y objetivos. Se presenta como un modelo de dirección congruente con la estructura organizativa de las instituciones de educación superior y con las exigencias que son demandadas a estas organizaciones, puesto que permite adaptarse más fácilmente a los cambios constantes derivados del entorno dinámico en que se encuentran inmersas.